Un minuto de silencio por los muertos de por una u otra razón en este país en México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué sí? en Quintana Roo tipificado desde el 30 de mayo de 2012 en Quintana Roo el artículo 89 de todo lo penal con sanciones de 5 a 50 años de 1500 a 3000 días de vida el delito de los homicidios se arriba en 2017 a registrar el dictamen querido estoy en foro que paso no te escucho que dices que hay ay tomame foto del video estoy en foro estoy en un foro escríbeme whatsapp que cosa es estoy en un foro de seguridad escríbeles mándame fotos y videos lo que va a hacer son 64 con las que hoy permaneció en los diarios de playa de cama 64 mujeres asesinadas en Cataluña en la boca del presidente de la mano el gobierno el gobierno publico presenta a los 113 74 mujeres en el año 2014 a 2017 donde donde solo cuadros son investigados como competidos, solo cuadros. Sin embargo, a través de las investigaciones de actividades del 2011 a 2015 y se definieran en este periodo 72 casos de homicidio de los socios de mujeres y líneas en los municipios de Benito Cuadro y Generalidad, donde serán aplicadas 69 aplicaciones, de las cuales el gobierno no criticó como convencido, pese a estar ya en el Código Penal desde el 2012. Tan solo, en el 2017, el saldo fue de 335 personas asesinadas, de las cuales 73 fueron mujeres muertes ocurridas en 5 de los 11 municipios y 4 ciudades civísticas, como Cancún, Turcú, Claracán y Chisholmán. Este último, integrado por 12 ciudades que pertenecieron a los municipios de Córdoba, donde han ocurrido 7 asesinatos justo en la ciudad donde se proyectan instaladas la Secretaría de Activismo. Quintana Roo es más parte de los 25 estados donde han sido asesinadas 6.297 mujeres de 2014 a 2017, de los cuales 180.886 casos fueron investigados como feminicidios, Es decir, el 30% como lo osenacen al informe de los secretarios ciudadanos nacionales de la televisión. El anterior con norma de la Secretaría de Educación, en elely de la Universidad, el Consejo Estatal de las PSB de Tintana Roo, y la Organización Justicia de Derechos Humanos Género, AC, realizaron la solicitud de alerta de género ante la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir, que radicar la violencia contra las mujeres. Es así como Quintana Roo fue declarada en alerta de violencia de género en julio de 2017, en tres de los once municipios de Nito Juárez, Cozumel y Solidaridad, donde la violencia feminicida no sepa. Les decía, hoy estamos viviendo en las páginas de los periódicos de una mujer y tal. Por el contrario, se han respetado hasta llegar a donde un individuo como el caso más reciente ocurrido en la clínica de aeropuerto, cometido por un menor de edad y que indignó a la población porque ante las agravantes del crimen, la ley protege a la la detente, pero evidencia esta falta de trabajo de la autoridad para detener la hora de violencia contra las mujeres que son asesinadas por su condición de mujer, por sus parejas, novios, con su vino o por una persona desconocida. Podría ser más, pero el tiempo sí lo tengo costado. Anoche, actualmente, ayer en la tarde, estuvimos presentes en este marco de violencia de las mujeres que también incluye a la institución, no solo por la parte de la comunidad en general, sino por una historia más que fue la que le hicieron a la señora Reina Gómez Colón, una mujer migrante, pobre, una mujer afroamericana que llegó a trabajar aquí hace muchos años y que fue sentenciada sin la acción de género, sin tomar en cuenta la violencia y el contexto en la seguridad. Pues ayer en la tarde se realizó la famosa disculpa pública donde ningún titular ni de larifatilia ni del sujeto humano, ni de la propia atención a la víctima, fueran capaces fuera, le sirvió de algo estar ocupando esos lugares para ir con la Reina a darle una atención fa, que no fue activada. Esa mujer, ni fue disculpa ni fue publicada. Ahora tenemos mujeres encarceladas, tenemos mujeres que injustamente están siendo juzgadas, víctimas de represión política, dos semanas están en la calle y injustamente no sabemos dónde está una de ellas, porque en el operativo del miércoles llegaron y la sustrajeron de su celda y no, sin estar todavía sentenciada y sin haber sido notificada por el juez que le correspondía. Todas esas atrocidades que se cometen con las mujeres van a dar que esto, estas cifras aumenten ya la fe, la impunidad es la que privan al Estado, como en otros más del país también hay que decirlo. Pues tendría más que llegar, sin embargo el tiempo no me lo permite, agradezco mucho, agradezco mucho por haber dado esta oportunidad de expresar esta mañana la situación real que me priva en nuestro Estado en materia de periodistas, algunos compañeros podrán decir, Graciela no me la presenta, no me la presenta, no me la presenta, no me la presenta, no me la presenta. Yo solo soy integrante de dos organizaciones civiles de periodistas, una de... Graciela Machuca. ...y otra de... ...y otra de... ...y otra de... ...y eso es todo. Soy así porque he ocultado paso a paso, día a día de la violencia, que atañe a este Estado. Muchas gracias. Ella es Graciela Machuca, periodista, y trajo su preparación sobre las mujeres violentas. Ella está dando un seguimiento de las cifras de estos asesinatos, también y obviamente de periodistas. cuatro asesinatos, cuatro periodistas asesinados, y le están pidiendo ahora mismo sus intervenciones aquí. Es la primera participasta. Georgina Betanzos, otra periodista también, y es el Foro Escucha Quintana Roo, mesas de diálogo es aquí en la Universidad del Caribe por la pacificación y reconciliación nacional estamos en la Unicaribe Marquets Noticias Transmigiendo en Vivo bueno tenemos otra intervención son varias intervenciones hoy aquí en este foro son cuatro intervenciones en este foro escucha Quintana Roo pues está bastante interesante la intervención de Graciela Machuca muy precisa en cuanto a las cifras y lo que está pasando cuatro periodistas del niño que dice en la institución de julio al cual les han movido los caras en la casa central por un compañero y otros tres a él dijo que bajaron los caras que bajaron las cifras en la casa de deportes en la ayuda de sus compañeros a veces venimos mucho le tiraron a todos ustedes gracias a la ley en esta casa también siento aquí en los compañeros que estuvieron enterados de todo lo que estaba pasando en la iglesia en el mundo en el mundo en el mundo a la mamá de ese niño la bendito a la mamá de ese niño en la edición de la escuela de la escuela y los mayores no tienen sido nada la acompañó a presentar a la edición y le dijeron creo que no era tan difícil había un video que se les enviara en la escuela de la escuela que la mamá de la escuela también había una representación del niño Daniel González y el pueblo fue bien organizado sexualmente en los mayores de esa misma escuela estaban los mayores al lado de la edición así los mayores el mismo día en el que pasó y ustedes se dieron cuenta no informaban a los padres así mismo en el mismo día sacaron la niña del baño con su copa manchada y lo llevaron de salud a los de salud con el dolor para que asusta a la gente esa más febrera no es mucho ¿por qué? porque ¿por qué no es una que 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 no es una porque no es una compañera y no se ha hecho nada porque porque existe monopolio familiar en la escuela porque el niño el que se hizo muy el que se hizo de una directora porque la maestra quedó del barco del niño abusado es sanador un maestro que trabaja para el día que estamos haciendo me duele me duele que no saben que no saben escribir y que por no tener dinero no pueden Fuimos a levantar terrencias en nuestra localidad del cual nos pusieron mil pretextos para no levantar nuestra terrencia. Nosotros tuvimos que hacer nada de justicia a la terrencia. Los padres no tienen ni para no pasen hasta la terrencia. Tengo que basar la voz también, Guajalina, que fue golpeada en la misma localidad que dio una terrencia en el que se hizo famoso a nivel internacional. Que la volvió un varón dentro de su escuela y que necesitaban ver el video para poder hacer algo. ¿Qué querían? ¿Que les hubiéramos contigo un video de la educación del niño? ¿Qué querían? ¿Que les hubiéramos un video donde la cojan para tratar de salud de niños? Esto no puede ser, papá. Y vengo a representar todos los niños, niñas, niños, adolescentes, madres y padres. Bueno, ella está hablando sobre los bullying en la escuela. Varios casos de bullying en primarias y en preparatorios de aquí de Leona Vicario. La delegación Leona Vicario de Puerto Morelos. Dos hechos muy sonados recientemente en Quintana Roo. Bueno, esta es la intervención sobre el bullying Son dos casos muy recientes El de un compañero Estas mujeres me grabaron en la escuela Por lo mismo Y yo ya no soporto esta situación Porque como él se siente Condignado a como la presidenta Lo mismo Sabía de todo lo que estaba pasando Y ya no más Hasta que me salió en el otro niño Y no me importa Porque la señora Sandra No ha traído y no ha llevado Porque no tenemos dinero No podemos mover Y todo el que se pasa Entonces queda impune Ya no más Que le pongan interés al pueblo de León A buscar y por favor Que siente alguien que de verdad vea Por lo que está pasando No por ser como que nos humillen Que nos digan en las redes sociales Que somos aborotados, problemáticas Ya no yo no me siento expresar con ustedes Pero créanme que yo estoy hasta con miedo Porque ya están amenazados Pero no me siento Porque el único que quita la vida La da y la pobre es el grito Nada más que el que tengo aquí Alzar la voz por mi hijo Por Daniel Y por los demás niños Que han pasado todo en la escuela Simón Bolívar Simón Bolívar Bueno aquí una mujer de momento Denuncia de las En contra de su hijo Vamos a preguntar su nombre Y quién es su hijo Y en qué caso es Para poder tener este registro De persona del público Que se levantó Aquí por esta situación En la delegación Vamos a ver Hola su nombre señora ¿Qué escuela es? Su nombre y qué escuela es? ¿Dónde está? Simón Bolívar ¿Su nombre cuál es señor? Landis Cecilia Rodríguez de la Cruz Landis Cecilia Rodríguez de la Cruz Ok Es de la delegación Leona Vicario Y esta será una tarea No solamente del gobierno Que está por entrar Tiene que ser una tarea De todos nosotros De toda la sociedad Reconociendo En estas personas En la persona De nuestras niñas Niños y adolescentes El gran valor Y el gran futuro Para nuestra familia Muchas gracias Por su testimonio Muchas gracias Por sus denuncias En la tarea De la construcción De la paz Las y los defensores De derechos humanos Han tenido Un papel fundamental Ellos nos recuerdan Con su trabajo El valor supremo De la vida humana Y los derechos Que son Inherentes A su dignidad Escucharemos ahora Rosa María Martínez Conocida por muchos de ustedes Por su lucha permanente En favor de los derechos De las personas Bueno este es el foro De seguridad Aquí En la Universidad Del Caribe Son cuatro intervenciones Que van a ver aquí En este foro En la Universidad Del Caribe Ya escuchamos A la periodista Graciela Machuca Sobre cuatro periodistas Asesinados En Quintana Roo Y ya una cantidad Importante De mujeres Asesinadas Casos de feminicidio De los que pocos Se reconocen En Quintana Roo Entonces vemos aquí Funcionarios Diputados electos Y gente de la sociedad Y es Rosaria Martínez La fe De los hijos De los hijos de hijas Por muertos Y refusión Y una sociedad Incrédula De que se pueda Actuar Con eficacia Eficacia Economía Y calidad Que son los criterios Más importantes Que se miden En las políticas públicas Es por ello Tengo un llamado Puntual A las y los actores De la sociedad Seguidos A los padres Y a los padres Y a los padres Para que tomemos Este momento Esperamos Para encontrar Una alianza Con las autoridades De los derechos De los derechos De los derechos De los derechos Una real De la reformación Social Todos los días Hemos acercado A vos para señalar Desde nuestra experiencia La importancia De hacer Estatécticos En implementación De programas Que realmente Respondan A las necesidades Sociales Donde la gobernanza Se ha notado Fundamental En la construcción De una relación Cercana Del gobierno Con la gente No es posible Seguir Querer Formar Una sociedad Democrática Injusta Desde los Escritores Desde Don La voz Muy Es que Hacidos De los De los públicos Dependentes De su Humanidad No tienen La sensibilización Necesaria Para implementar Políticas públicas Con el enfoque De derechos Humanos Y perspectiva De género Esta falta De sensibilidad Pero sobre todo De que? Pero sobre todo De concienzación Y profesionalización De la estructura Burocrática Es especial Es especial Es especial Desde el grupo Popular Lastiga Severamente La aplicación De los programas De cualquier Indio Porque la falta De perspectiva De género Sigue reproduciendo A nivel Indio De una Conciencia Los patrones De la realización De errores Por motivo De género De injusticias De las mujeres Y las niñas Y la discriminación Hacia las mujeres Y la comunidad De los feminismos Por las mujeres Sexuales Estas brechas De desigualdad Generan In situ Los malusculos Problemas sociales Que se han cometido En una pandemia De nuestros días Adicciones Violencia Y delincuencia Que unidos Han generado El carácter Ha generado El cáncer social Que enferma A muchos niños Niñas Y adolescentes Y que requieren Acciones Estratégicas Concretas Y focalizadas Para su Convención Y erradicación México Y Quintana Roo Se encuentran Inmercados En los grandes Escenarios De movimientos Y cambios Internacionales La igualdad De género Es Un principio Y propósito Fundamental De la Organización De las Naciones Unidas La Carta De San Francisco En 1945 Fue el primer Tratado Internacional En que se reconoció La igualdad Entre mujeres Y otras Al reafirmar En su preámbulo En lo que Cito Fede en los derechos Humanos Fundamentales En la Unión En el valor De la persona En la igualdad De derechos Hombres y hombres Y hombres y mujeres A 73 años De trabajos Internacionales Nacionales Estatales Municipales No hemos podido Deconstruir Patrones de comportamiento Que generen Desigualdad Discriminación Y violencia Sin embargo Se han justificado Inimaginables Cantidades De dinero Dirigidas A una Latente Aleja De violencia De género Que En su implementación No muestra Transparencia No ha Revisión De cuentas Ni beneficios O impacto Real En la Tensión De la Violencia Contra Las mujeres Ni la Violencia Feministica Es hora De sancionar Inamilitar O destituir A la Oeste El Módico Sin una Dora Instala El sistema Instala El sistema Anticorrupción Para imponer En los casos Que desde Una Egoja La posición Se actúe Tratando De imponer Daños Con la Sola Creación De una Ley Que se Responsabilice Las y Los Depedores Las y Los Deputados Al aprobar Una ley Para que Empiecen Actuar Con estrategias Eficaces Porque Para que Un sistema Funcione Y genere Verdaderos Impactos Tiene Que Prisionero De recursos Necesarios Para crear Estructura De las Instituciones Legales Y Administrativas Los Métodos Recomendidos Los Procedimientos Y Para su Aplicación La Sobre Regulación No Resuelve La Concreto Problemática Social Si Las Estrategias De Código Responsabilidad Con Ejecutivo Social De Pertinencia Orientación Adecuada Con Los Programas Sociales Si La Congruencia En el Aguaje De Estructura Burocrática Al Servicio De Cás Dos Ciudadanos De A pie De Gentileza Con Gentileza Eficiencia Y Eficacia Es Importante Sumarnos A Este Gran Ejercicio A La Construcción De La Paz Y Reconciliación Nacional Lograr Los Cambios Y Transformaciones Sociales Culturales Históricas Que Impulsen El Hecho De Paz Y No Solo De Derecho Una Sociedad Más Justa Equitativa Y Una Cultura De Paz Social Que La Justicia Se Incline De Esta Construcción De Pacificación Y Reconciliación Nacional Si No Hay Justicia Los Cimientos No Estarán Suficientemente Fibles En La Pacificación Y La Reconciliación Nacional Esto Bueno Así Termina La Intervención De Rosa María Márquez Otro Minuto De Silencio Por Nuestras Amigas Nuestros Amigos Nuestras Hijas María Fernanda Karen Otro Otro Minuto De Silencio Más Están Pidiendo Para Lupita María Guadalupe Y Todas Aquellas Mujeres Desamadecidas Todas Aquellas Mujeres Descuartizadas Todas Aquellas Mujeres Que No Están Ahí Con Nosotras Y Que Nos Parte El Corazón Saber Que Siguen En el Anonimato Por Falta De Justicia Por Favor Nos Podemos De Bien Y Tenemos Un Minuto De Silencio Otro Minuto De Silencio Aquí En la Universidad Del Caribe Ahora Por Las Mujeres Asesinadas En Quintana Roo Muchas Algunas Universitarias Estudiantes De Esta Unicaribe En Cancún Pues Está Bastante Emotivo Este Foro De Seguridad Es Tremenda La Cantidad De Personas Víctimas De Delitos De Asesinatos Ella Es La Coordinadora De Estos Foros Gracias Bueno Es Otro Minuto De Silencio Aquí En Universidad del Caribe Ahora Por Las Mujeres Asesinadas Muchas Bueno Vamos Al Cuarto Intervención La Cuarta Intervención Y con Eso Incluye Ya Súmere Cristina La Cruz Mar Crits Noticias Gracias Por Seguir En Esta Transmisión Presenta De Las Presidentas Y Los Presidentes Municipales En Comisiones De Electros En Particular La Presidenta Municipal Benito Juárez De E Que Está Presenta También De Todas Las Personarias De Distintos Números De Gobierno Aquí está la Presidenta Municipal Electra Mara Ser Funcionarios De Morena De Presidencias Municipales Y Funcionarios Municipales O Funcionarios Federales No Hay Funcionarios Estatales Prácticamente Brillan Por su Ausencia En Este Foro De Seguridad También Autoridades Municipales Hay Poca Solo Está Mara Lezama La Presidenta Municipal Electa Está Luz María Bernstein Presidenta Municipal Electa Respectivamente De Cancún Y Playa Del Carmen Están Los Diputados Y Senadores Ya En Funciones De Morena Y Pues Ahí Le Paramos De Contar En Este Foro De Seguridad Que Es Un Tema Que A Todos Nos Atañe Nadie Está Salvo De Estos De Secuestros De Robos De Asaltos De Asesinatos De Ejecuciones De Perder A Un Amigo A Un Primo A Un Familiar Un Papá Un Mamá Un Hermano Una Hermana De Que Termine Herido Hospitalizado De Urgencia Porque Está Sangrando Porque Le Está Muriendo Los Secuestros En El Interior De Los Domicilios Son Cosas Que A Todos Nos Atañen Y En Este Foro Se Pretenden Recoger Las Propuestas Y Las Opiniones Y Saber Cómo Estamos Y Realmente Quintana Roa Está En Una Situación Difícil Como Lo Decía La Que Va A Ser La Coordinadora De Este Tema A Nivel Nacional Nombrada Por Andrés Manuel López Corador Presidente Electo Más De 35 Mil Muertos Desaparecidos En El País Y Está Habiendo Delitos De Todo De Todo Tipo No Perdón Ni Olvido No Habrá Borrón Ni Cuenta Nueva Se Va A Proceder En Contra Todos Estamos En Una Crisis Humanitaria Así Lo Dijo La Funcionaria En Una Presidente Electo Gracias Por Seguirnos Y Por Compartir La Transmisión Con El Slocan De Ser La Esperanza De México No Se Si Estamos Al Tanto De Lo Que Esto Represente Quiero Resaltar Esta Parte De La Responsabilidad Porque Si No Logramos Todos Los Que Somos Líderes En La Nación Consolidar A México Para Las Siguientes Generaciones Esas Generaciones Que Vienen En El Cuál Los Derechos Humanos Valores Los Principios La Moralidad La Ética No Están Arraigados Dentro De Su Ser Entonces Simplemente Entra Todo El País De Una Desorganización Total Y Será Un Abismo Del Cuál Difícilmente Lograremos Un Líder Religioso Dijo En Una Ocasión La Familia Es La Base De La Sociedad Y El Lugar Donde Las Personas Aprenden Por Primera Vez Los Valores Que Tenía Durante Toda Su Vida Por Lo Cuál Necesitamos En Primer Lugar Padre Responsable Ya Que En Hogar Donde Se Ponen Los Fundamentos Los Pilares Que Sostienen El Cultura De Nuestra País Y También Un Estado Que Impulse Y Promueva Leyes Y Normas Que Exican A Los Padres De Hacerse Responsables De Cumrir La Formación Y La Educación De Sus hijos La Iglesia No Solo Es Una Institución Religiosa No Solo Son Grupos De Personas Con Similitud De Ideas Que Se Desenvuelven En Un Edificio De Cuatro Paredes O Que Mantienen Un Perfil Estrictamente Religioso Tampoco Son Un Grupo De Ignorantes Sin Preparación La Iglesia Es Una Entidad De Carácter Social En La Cual Recae Una Responsabilidad Fundamental En Seriporio Y Ayuda A La Sociedad Americana En El Ejercicio De Valores Y Principios Somos Promotores De Manuales Sociales Que Son Indispensables Para Esta Sociedad En Algún Momento Un Pensador Dejó Muy En Claro Lo Siguiente La Educación Sin Valores Parece Ser Parece Hacer Al Un Temón Más Inteligente Como Iglesia Vemos Resultados Del Hago Esfuerzo Por Establecer En La Sociedad Valores Universales Después De Todo De Los Valores No Solo Son Conversa Sino También Son Acción Son Acción Cuando El Alcohólico Se Arrepiente Y Cambia Su Estilo De Vida Son Acción Cuando El Drogadicto Reivindica Su Camino Son Acción Cuando El Ladrón Ya No Odicia A Lo A Y Son Acción Cuando Un Servidor Público Realiza De Manera Honesta Su Deber En La Iglesia Tenemos Principios Y Valores Somos Y Tenemos Una Constitución Moral Y Como Mexicanos También Una Constitución Política Si La Iglesia Con Los Recursos Que Tiene Hasta Ahora Ha Logrado Formar Mexicanos Con Valores Y Principios ¿Qué Más Podríamos Llegar A Hacer Con Con Medios Masivos De Comunicación Es Por Eso Que Hoy Traigo A Mesa Una Propuesta De Reforma A Las Actuales Leyes Y Soluciones Antiquiosas Y Públicos Donde Se Nos Permita Acceder A Permisos De Concesión De Radio Influoras Televisoras Y Medios Impresos Somos Conscientes De La Fuerza De Los Medios Masivos De Comunicación De La Manera En Que Han Detrado Directa O Indirectamente Las Últimas Décadas A Nuestra Sociedad Vemos Un Éfasis En El Poderío Económico Y Que Se Transmite Como Si Fueran Eso Los Valores De Nuestro Pueblo Mexicano Pueden Ustedes Observar Con Un Par De Horas Frente Al Televisor La Cantidad De Programas Que Carecen De Calidad Moral Por E Seria Donde El Poder Económico Que Ostenta Del Narcotráfico Supera Con Creces El Poder Del Estado Y A Sus Representantes Que Mensaje Estamos Planiviendo Un Gobernador Que Pierde El Control Y Se Encuentra Sujeto Al Narcotráfico Que Podemos Esperar De Las Millones De Personas Que Ven Estos Programas Cuando Los Medios Están Inyectando El Deseo De Poner Esa Clase Que No Ayuda En Lo Más Mínimo A La Construcción De La Paz En El México Que Queremos Espero Que Lo Que Hoy Se Proponga Genere Un Ejo En La Historia De Nuestro País Y Sea El Detonante De Acciones Reales Para Un Cambio Social Profundo Y A La Brevedad Mantener El Diálogo Será Indistensable Para Alcanzar El Objetivo De Este Por Es Mi Deber Como Ciudadano Mexicano Y Como Representante En Este Momento De La Sociedad Evangélica Dejar En Claro Que Somos Y Seremos Siempre Parte De La Transformación De Nuestro País Muchas Muchas Gracias Los valores Que Dependemos Por Lo Lucha La Pensa Quienes Estamos Aquí Estoy Seguro Estamos Luchando Por Esos Valores Y Por Esas Paz La Causa De Nuestro País La Causa De La Paz La Causa De La Humanidad El Esfuerzo Para Cristalizar La Consulta Por La Pacificación Y La Reconciliación Nacional Que Ofreció El Licenciado Manuel López Orador Tiene Como Cabeza E Impulsora A La Doctora Loreta Ortiz Ella Ha Venido Liberando Un Equipo Que Está Favoreciendo La Escucha Y La Sistematización De Todo Aquello Que Se Vierte Y Hemos Refugido A lo largo Y a lo ancho Del País Todo Es Compaterial Será Sistematizado Para Que Pueda Traducirse En Políticas Públicas Y Acciones De Gobierno La Tarea De La Paz No Le Compete Solamente A Un Sector Del Gobierno Le Compete A Todos Los Sectores Del Gobierno Y A Todos Los Niveles Del Gobierno Y Nos Compete También A Todos Los Mexicanos Por Eso Quiero Dar La Palabra Ahora La Doctora Loreta Opis Quien En Representación Del licenciado Manuel López Orador No Solo Lidera Este Esfuerzo Sino Hoy Preside Este Espacio Buenos Días Bienvenidos Bienvenidas Mi Agradecimiento Por Estar Hoy Aquí En Este Octavo Foro Cancún Quintana Roo ¿Por Qué? ¿Cuál Es la Razón De Este Foro? Desgraciadamente México Ha Vivido Uno De Los Episodios Más Violentos De Su Historia Y La Razón Por La Que Hemos Vivido Estos Momentos Tan Violentos Es Porque No Teníamos Gobiernos Democráticos Y Lo Subrayo No Teníamos Gobiernos Democráticos Desde Lázaro Cárdenas Hasta Hoy Que Pasó La Última Elección Y Que Va Entrar En Funciones El Primer Gobierno Democrático Este Después De Muchísimos Años Pueden Tener La Confianza Y La Garantía De Que La Violencia Va A Disminuir Y Va A Prosperar El Respeto De Los Derechos Humanos Sencillamente Porque Ustedes Eligieron Este Gobierno Democrático Está Sumado A La Historia No Nada Más De México Sino A Nivel Internacional Está Vinculado No Gobierno Democrático No Respeto De Los Derechos Humanos Hay Gobierno Democrático Hay Respeto A Los Derechos Humanos Esto Es Una Clave Intisolu Porque Nos Debemos El Nuevo Gobierno A Ustedes Les Vamos A Servir A Ustedes Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? He escuchado Desde el primer foro Hasta ahorita Las quejas Más Que son Dadas Y las siento De verdad Las siento De corazón Porque soy madre Y abuela Tengo una hija Y tengo tres hijos Y dos nietos Entonces Las sentidas De planos Y la preocupación Es en este sentido Las desapariciones Los homicidios La tortura Sistemática La trata De niños Niñas Y adolescentes También El problema Con los migrantes Indocumentados Los periodistas Que no pueden Realizar su profesión Es un sinnúmero Bueno Y no nada más Los grupos vulnerables Los que están En pobreza Un sinnúmero De violaciones No graves Gravísimas A derechos humanos En que los gobiernos Han sido Indolentes Indolentes Porque no han atendido Los reclamos De la sociedad Este nuevo gobierno Los va Los está Escuchando No los va a escuchar Todavía no somos gobierno Pero ese es el propósito De estos foros Escucharlos Saber Qué es lo que sienten Y qué es lo que necesitan Y en la medida De nuestra capacidad De nuestra voluntad Y de todo nuestro compromiso Vamos a tratar de resolver Juntos estos problemas Porque necesitamos Necesitamos ustedes Para que den Seguimiento Nuestro Actual Y también Ahora sí Nos calen las orejas Cuando no cumplamos Debidamente Nuestro compromiso Para esto De la justicia El primer reclamo Es justicia Y en eso estoy de acuerdo Se necesita Justicia Justicia para todos Justicia para las Víctimas de las desapariciones Justicia para los torturados Justicia para los niños Niñas y adolescentes Justicia para los que carecen De recurso Justicia para los periodistas No podemos seguir Sin que las instituciones De todo carácter Sean fiscalías Procuradurías Sean tribunales No hagan justicia Ante este tema Se está planteando Por la realización De estos foros La creación De nuevas instituciones Y en ello va La creación De una nueva ley Estamos redactando Una nueva ley Que se va a llamar Sistema integral Por la justicia La verdad La reparación La reparación A las víctimas Y garantía De no repetición Esa ley Va a tener Con propósito Crear Comisión de la verdad Comisión de investigación Fiscalías especializadas Para Desaparecidios Feminicidios También para Acaso de tortura El tráfico De migrantes La trata De niños Niñas Y los delitos O crímenes Cometidos Contra los periodistas Una vez Que ya se haya Investigado Debidamente Debidamente Con personas Especializadas Con las herramientas Necesarias Entonces Se turnará El caso A un tribunal Penal especializado Que se denominará Tribunal penal Para la paz Esa ley También contendrá Un capítulo especial Para búsqueda De los desaparecidos No es posible Que sean los familiares Los que busquen A sus familiares En ningún país Del mundo Y no Les ayuda Nadie Con sus recursos Se llegan A desbaratar Familias Por esta situación Llegan a A caer En la quiebra Entonces Ese también Va a ser Otro compromiso Establecido por él Y dirán Y luego viene El proceso De amnistía Y van a decir ¿Por qué la amnistía? La amnistía Y lo quiero anotar No va a ser Para los criminales De las desapariciones De las ejecuciones De la tortura Por haber cometido Ningún acto Ningún acto Violente Es para Niños Niñas Coctadas por el crimen Organizado Coctadas por el crimen Organizado Mujeres Que no han cometido Delitos Violentos Y que han sido Ahora sí Aventadas A realizar El tráfico De drogas O a realizar Cualquier otro acto Para respaldar A su pareja Y que Significa Que cada una De estas mujeres Que está en la cárcel Está No solamente Ella Sino se queda Un niño en la cárcel O un niño Su madre Fuera De la Penitenciaría Además Vamos a dar amnistía A los presos Políticos Y aquellos A los cuales No han cometido Un delito Porque hay mucha gente Inocente Tras las rejas Muchísima gente Yo sé que este tema De amnistía No les gusta Mucho Pero no podemos Pensar En un México Después de los De este sexenio O un México En un futuro Que tenga Son cerca Del 85% De las mujeres Que no han cometido Ningún Delito Político Perdón Ningún Delito De carácter Violento Que están En las rejas Insisto No solamente Son ellas Son sus hijos También Y cantidad De niños Que también Están En centros Penitenciarios Juveniles Y que deberían De estar Produciendo Realizando Actividades En pro del país Y estos No tuvieron Oportunidad Alguna Por su condición Social Entonces por ello Vamos a buscar También Esta amnistía Ahora No ¿Qué nos toca hacer? Porque ¿Cuál va a ser El resultado? Para que el día 24 de octubre Se van a presentar El resultado De estos foros No sientan Que el resultado De los foros Va a ser Este No sé Tirar a la basura Todo lo que Ustedes Digan Aquí Y lo que han dicho En otras partes Del país Y van a seguir Diciendo Desde O sea Consciente Y se los prometo Con el corazón Con mi cabeza Y con todo Lo que es Soy mi persona Que se van a tomar En consideración Para diseñar Las políticas Públicas Del siguiente gobierno Para la pacificación Del país Y para el respeto De los derechos Fundamentales De todas las personas De aquellas Que han sufrido Especialmente Violaciones gravísimas Como Ya mencioné Desapariciones Ejecuciones Tortura Trata Y Los delitos Contra los periodistas También El caso De los niños Niñas Y adolescentes Que debería de ser El sector De la población Más Protegido Y que sin embargo Está en una situación De mucha vulnerabilidad E igual Que los discapacitados Que también se encuentran En una situación De extrema vulnerabilidad Entonces vamos A la cogeria Y vamos a diseñar Las políticas Públicas Su servidora Y lo que va a ser La Secretaría De Seguridad Una nueva secretaría Va a estar a cargo De una unidad Que se va a llamar Seguridad Para la paz Esta seguridad Para la paz Perdón Seguridad Humana Para la paz Va a tener Una área Una dirección Bastante completa Para dar seguimiento A estas políticas Públicas Y les va a dar seguimiento En toda la administración Del gobierno En Trata No solamente Vamos a tener Vinculados A la Secretaría Del Trabajo A la de Desarrollo Social A la de Economía A toda la dependencia A la Secretaría De Educación A todas Absolutamente A todas las dependencias Porque generar Procesos de paz No es cuestión De una persona De una Secretaría Es de todo Un gobierno Y es hoy El día De la paz Si les pido Que nos comprometamos En este proceso De paz Por sus hijos Por sus nietos Por sus hijos Por mis nietos Y por todos los mexicanos Muchas gracias Bueno así termina Loreto Hay que recordar Que dijo Que no habrá perdón Ni olvido Que hay más de 35 mil Víctimas Asesinados O Desaparecidos Bueno alguien del público Pidió la palabra Va a pasar ella Por un caso Que tiene Un caso Que tiene Ahora mismo Sí Buenas tardes A todos Tengo dos de mis hermanas Encarceladas Por un crimen Que no cometieron Tan solo Por ser el hecho De que estuvo En el Antiguo Gobierno Como funcionario De esta manera Se han ensañado Con ella Ya le invitaron Al niño Que estaba conmigo Me lo dejó a mí Ya secuestraron A cura de mis hermanas Digo secuestro Porque fue Una madrugada Sin previo aliso Aún ella no está Procesada Y se la llevaron Se han metido A su casa A su casa Y ella se ha traído Todo lo que ya tiene Dentro de su casa Es algo Interprestido O sea Ya no podemos No sabemos Qué hacer Hemos tratado De ayudar A abogados A los abogados Y nos dicen Que no Que no la van a dejar Salir Por ser de la administración Pasada Dentro de lo que es Su proceso Todo lo que es Las pruebas que tiene No son pruebas buenas No son pruebas contundentes Son dichos Interprest Donde yo he estado En los juicios He estado en las audiencias Y el juez Los aprueba O sea Es algo Que en este momento No recuerdo exactamente Cuáles son Pero es algo Terrible Se están ensañando Con ellas Ahora pido Saber De una de mis hermanas Se la llevaron A la madrugada Y no sabemos de ella Ella ni siquiera Estaba procesada O sea Es algo terrible Algunos de ustedes Han de saber Del caso Simplemente Simplemente Porque Que es de la administración Pasada Y ya nos dijeron No la van a dejar salir Y no me parece justo Porque las pruebas Que tiene No son pruebas Contundentes No Ella debió De haber salido En el primer momento Solo la daba Ahora porque era De la administración Pasada Les pido justicia Licenciada Por favor El niño Está de por medio Depende Un niño de 7 años Mi hermana Tiene un niño enfermo La otra Que depende de ella Y nosotros Ya no podemos más Teníamos un abogado Que le robó 450 mil Y no hizo nada La dejó sin pruebas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está Ya la tienen señalada Que se tiene que quedar Entonces Les suplico Por favor Que nos escuchen Venimos hasta acá Somos de Chetumal Quintanarón Entonces Se llama Hanna Teresa Blanca Pisaña Y Gabriela Blanca Pisaña Realmente Es una injusticia Funcionarios de Quera Por favor Funcionarios de Quera Blanca Pisaña Señora ¿En qué cargos Estaban sus hermanas? ¿En qué cargos? Vamos a hacer Una Vamos a ceder La palabra A una persona Y posteriormente Vamos a escuchar A alguien Que ha tenido Bueno Allí estamos Sobre este caso De esta mujer Denuncia Su madre Y sus hermanas ¿Su hermana Era funcionaria ¿De qué área? ¿De qué dirección? ¿O de qué secretaria? En Liconsa En Liconsa Es el Sexenio del gobernador Borges Y fue ¿Es por el caso De Mario Castro ¿O basta? No ¿Por otro caso? No ¿Y son las dos hermanos? ¿Por qué la otra? La otra Porque dicen que escóndense ¿Era funcionaria o no? ¿Pero quién les ¿Quién les está quitando Los niños? Me golpearon A dejarme tirado en el suelo Me obligaron a levantarme Me hacen barbaridad y media Me patean en el suelo Me lastiman A corte ¿Qué dos papás? Me dejó nueve meses Y nunca me he cerrado Saliendo Denuncio A la mayoría De la mayoría Por todos esos años Un juez honesto Le ordenó mi libertad Una juez honesta Les ordena Que me pague Es una demanda Han sido Han pasado Cien años Nunca han recibido Justicia También la casa También vivían Desgraciadamente Cuando cae Cuando cae Un grupo De las autoridades Corruptas En el pueblo Del Ajo Un grupo De las autoridades De ser más asquerosos Como el señor De la salud Que ha tenido Venga La invitación García Lugo Y ahí nace El problema Es un trabajo De investigación Que hice En el carro Y a los tres días De notar información Viene la pasada Un día de información Un día de Darme Trámbula Haciendo Justicia Para la gente Que no estaba Democionada Donde No me hubiera Gustavo Así nace El problema Al día de hoy De enero Una juez De ordena Que lo vuelva A hacer Pero la autoría Había Modificado Lo que hicieron Porque yo lo vivía Es por lo que pasó Que cuando me di cuenta De eso Ya un tiempo Había pasado Me dijeron Que garantizan De eso Desgraciadamente Vendero Fue federal De camino Y fue director Y fue director De la autoría Fue fe Y fue Para descartar Cuando me dijeron Los periodistas No podemos Ni tapar Los nidos Ni cerrar Para nosotros La muerte De los periodistas Se debe A autoridades Corruptas De los gobiernos De los estados Por eso Los matan Que hagan Se hacen La vergüenza Que estén Tratando De atacar La libertad De presión Cuando hay Muchos Auténticos Y maderos Periodistas Que están Conjiendo De su labor Y al gobernante Que le cae mal Nada más Le manda eliminar Eso es lo que sucede La producción De la Peja Realmente Todavía sí Lo que pasó Esto es con Callerón Pero el sencillo Asteroso El sencillo De calor Asterosísimo El sencillo De energía Súper Asteroso Alá Que este nuevo Presidente Nos tome En buena Sísima La 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 Hacen Ellos Como Cuando Los jueces Son esto Están bien El juez Vaya Viene a la presión Y Se les dice Apea Pierna La 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 ya no aguanté más y al llegar a la campaña todos los superados del Perú están parados siempre rectos me paraba siempre duele a la espalda tengo la huella de la creación no es bueno, no rodeo bien pero no solo para mí esto de tanta gente que ha aparecido de la corrupción de las autoridades es demasiado ya no aguantamos más México ya no aguantamos más mi familia ya no aguantamos más le digo, le pido a usted por favor no me olvide, no me olvide todo lo que usted necesitaba que yo pueda comprar una casa que yo pueda comprar mi patrimonio que yo pueda comprar mi moral que es eso de una villa honesta recta tengo 41 años en el pasado tengo una familia, tengo nietos no puedo tenerla desvergüenza en la cara de vivir así, de vivir en el salvo que no merece no sí me merezco una justicia igual que mi familia para que se encuentre todas las familias y todos ustedes y mil disculpas que tal es el tiempo es muy breve desde el destino y muchísimas gracias a la comunidad a la comunidad de agravios que hay en nuestro país es un grado agravios de todo tipo agravios contra la propia liberal y personal agravios patrimoniales agravios que tienen que ver con la corrupción con la dignidad agravios que tienen que ver con la falta de verdad que tenemos por muchos lados ese pueblo el pueblo de lindar y no solo el pueblo de lindar el pueblo de México está profundamente atallado y es el tiempo para hacer las cosas de manera distinta para que la comunidad haga las cosas de manera distinta pero que también los ciudadanos hagamos las cosas de manera distinta porque solo así vamos a poder sustituir ese México que queremos donde los agravios cada vez sean menos y donde las condiciones de vida cada vez sean más favorables yo quiero una palabra más y le puedo decir por qué porque hay un tema que me acabo de explicar que se entiende poco y que se entiende poco y que vale la pena que podamos nosotros reflexionar no tomar posiciones en este momento pero vale la pena en el programa internacional si gusta pasar y si gusta irse a cercanos por favor buen día soy Rosa María Gustavo soy una madre de que me he utilizado así comienza la enfermedad de que me he utilizado a su 20 años comenzó a estar en la economía a mí no solo pero conciencia en su cámara que por cierto uno nosotras compartía con su hermano menor pero a causa de su debilidad dejó de hacerlo cada día cada día un día sale de la boca y grita a la familia a ver que es esto de la basura ustedes también están contra mí y también a mi amigo de lo que dice tú también me estás traicionando empezó a enterrarse en su cuarto a gritar y tirar el televisor sentía que le hablaba a él llame a un psicólogo y mi hijo le gritó de su cuarto y el psicólogo está indispuesto es ahí cuando me doy cuenta de que necesitaba una psicológica me llevó a la general de donde lo entiende el médico psiquiatra y al entrar inmediatamente en el médico diagnóstico de estesofrenia recetó unas pastillas y de inmediato nos hizo salir causando una enorme confusión e intriga si tan solo con esas pastillas salaran a partir de ahí continuamente tuvo problemas entusociales tanto con la familia así como también con personas extrañas continuamente comenzó a hablar cosas incoherentes ya en una ocasión afectando por su vida cortándose las venas ni siquiera nos indica que vayamos a la ciudad de México al hospital y me dicen que hay que enterrarlo que recetan sin hogar y lo veo estar regresamos a Japón bueno son muchas denostias en este foro asesinato detenciones desapariciones feminicidios es una barbaridad es una gran cantidad de casos que se están presentando aquí ¿qué pasó? sí a ver dime rapidísimo ¿qué deseas? pero no le dan a sus antecedentes a las sociales conviene a la comunidad y a tener cambios de salud lo checo va órale órale cuídate mucho para el estado de Quintalán el domingo 25 de septiembre del 2016 está dominico él tiene un hijo para ellos con 32 años está dominico con su hermana y su tía o sea mi hermana alucina y escucha voces y ataca a ambas porque las ve como monstruos con brazos enormes y garras sus caras corrantes comenzando a oír voces malditas que le decían mata porque si no tú morías mi hijo fue recuido en el cerezo de Calvón como un preso común donde fue golpeado por custodios y peros nuevamente nos encontramos de que no cuentan con un psiquiatra de cabecera para dar la valoración adecuada de su tratamiento pasamos a audiencias sin contar con ese especialista médico mental mi hija mi hermana y mi hijo son víctimas directas por una falta de detención de los dos gobiernos municipal y estatal para atender a la formación es un derecho constitucional que es el derecho a la salud hasta cuando señoras y señores presentes tendremos estos mitos de diálogo hasta cuando esperamos ser escuchados y ser preventivos ante la tragedia que bien se pudo perder yo quiero que haya difusión como hay difusión de otras enfermedades la que entiende esta enfermedad vital gracias por su atención no cae de dudas creo son innumerables los temas que se plantean en esta pandemia vamos ahora a pedirle a voz de Damián y de Zarago indígena maya que nos comparta nuestra creación social en torno a lo más difícil hacerla precisamente para ser compartida en este foro y con eso cerrarás esta canaria bueno muchas gracias por estar unidos en este magnífico foro y yo lo que les puedo decir en ese momento es que estamos en una etapa de la vida del ser humano en la que estamos en plena evolución así la sociedad civil así también los servidores públicos todos debemos cambiar para bien debemos dejarnos conducta sujetarnos conducta a una serie de reglas que nos permitan la convivencia pacífica y de progresión así como sociedad humana tenemos que mejorar nuestra actitud y bueno no quisiera decirles más cosas sino que quiero estar investigando con ustedes espero que sea resultada necesitamos no no si de la a dije yo no no lo que necesita sí que estás día de sino tenemos no Ahora voy a ver si nos sigamos en tu corazón Desde que nunca vemos toda la paz Desde que nunca vemos toda la paz Está ganando mi sucesión, caído aquí Ven, damos a Dios las manos y Dios el corazón A lo que sorprendemos nuestra canción Pero una toda la paz Pero una toda la paz Y sin planteas no ver nada Esa mamaría es perecida Esa mamaría es perecida Esa mamaría es perecida Esa mamaría es perecido Esa mamaría es perecida para avisar a los demás y cuando luchas por la mano y cuando luchas por la mano y cuando luchas por la mano ya no más que ellas ni de deslucio ya no más que las de ni de deslucio son cabasas de mucho dolor nuestros sueños nos vivimos bueno María Cristina de la Cruz Markridge Noticias transmitiendo en vivo desde aquí de la Unicaribe este foro de seguridad y bueno ya se están preparando para la llegada del gobernador creo en este foro y de funcionarios que no estuvieron durante estas intervenciones pero bueno ya ya deben de estar por llegar son muchas denuncias que ha habido en este foro muchísimas es una cosa de barbaridad como se han dado violaciones asesinatos, desapariciones diversas cantemos todo por lo tanto que sí y activándonos y se han dado que no sea lo es no l partnership ¡Viva la paz! 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 ¡Viva la paz!